Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí. Ok, genial, gracias. Qué ánimo gente, qué ánimo, se les mira bien animados a todos, ya es la hora, ¿verdad? Ok, vamos a empezar, comenzamos como siempre, viendo la asistencia de Daniel. Daniel, Edgardo, me levantó ahí la mano, ¿tenía alguna consulta? Buenas noches, no, todavía, como me voy conectando, pensé que ya había pasado la asistencia. Ah, ¿no? ¿A empezar? Vamos. Ok, vamos entonces, solamente me permiten un instante. Solo un momento, por favor. Ok, veamos, si escuchan su nombre, por favor, me contestan por acá. Today's the 26th. Ok, Daniel, Edgardo, me lleva al Cervellón. Ok, thank you. Daniela Beatriz Cerritos Alas. Present. Thank you. Doris Emilia Alfaro de Galvez. Doris Emilia Alfaro de Galvez, no está todavía. Douglas Edgardo Shul Martínez. Douglas Edgardo Shul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Presente. Thank you. Edith Cristina Molina Galvez. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Beatriz de León Galvez. Erika Beatriz de León Galvez. Fátima Jocelyn Portillo de Rodas. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García Florentino. Bueno, ahí me aparece conectado. Germán Ulises Pinto Sánchez. Gracias. Presente. Thank you. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. Presente. Ok. Thank you. Javier Enrique Sánchez Hernández. Presente. Thank you. Jimena Yanet Sánchez González. Dígame. Perdón que lo interrumpa ahí, pero es Javier Enrique Chávez Hernández, no es Sánchez. Ah, perdón, perdón, yo leí mal, tiene razón, es Chávez Hernández. Sí, tiene razón. Aquí es la hora, esta hora ya cuesta ver. Ok. Let's continue. But thank you. Gracias por la corrección. Ok. Jimena Yanet Sánchez González. Creo que ahí me confundí porque está el nombre a la par. Entonces, se me sobrepusieron los ojos. Jimena Yanet Sánchez. ¿Está por acá, Jimena? Jimena, Jimena. No está. Ok. Joana Yamilet Salazar Sosa. Presente. Thank you. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. O Búcaro, nunca supe qué era. Búcaro o Búcaro. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. No. Vamos a ver por acá. No. José Heriberto Durán Prado. Presente. Thank you. Juana Inés Velázquez Carranza. Presente. Thank you. Yulisa Lisbeth Barrientos Dueñas. Hi, teacher. Hello. Katherine Griselda Vásquez Puchagua. Katherine Griselda. Katherine Griselda. Katherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Katherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vera López. Reina Noemí Vera López. Roxana Guadalupe Duarte García. Presente. Thank you. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Presente. Thank you. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Presente. Thank you. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. Cambió el dispositivo, me imagino. No, creo que no lo había activado ahí y estuve revisando y al fin me dijo. Ah, vale. Bueno, lo importante es que ya la encontró. Ok. Bienvenida. Voy a llamar a aquellos que no contestaron brevemente. Doris Emilia Alfaro, por si acaso ya se conectaron. Ok. Ahí está Doris. Thank you. Douglas Edgardo Schull. Presente. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. No está. Erika Beatriz de León Galvez. Presente. Thank you. And we have Jimena Yannet Sánchez González. Presente. Thank you. Jorge Alfredo Bucaro Mejía. Jorge Alfredo Bucaro. No. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Catherine Griselda. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Gracias. No. Reina Noemí Vela López. No está. Bueno. Llamaré entonces a los que faltan al final de clase. Ahorita, por favor, si todos me acompañan para una captura de pantalla. Se los agradeceré mucho. Activen su cámara, por favor. Y nos vamos preparando para la captura. Solamente me dejan llegar al destino acá en la carpeta. Ok, ahí estamos. Y permítanme, todavía no apaguen, que no la hemos tomado. Ok, todos enciendan su cámara, por favor. Vamos. Primera captura en tres, dos, uno. Ahí está ya. Ok. Thank you. Vamos a guardar. Compartimos pantalla por acá. Ya tengo problema de conexión, dice Francisco Armando. Ok. Gracias por la notificación. Esperemos que se resuelva pronto. Le damos aquí. Compartir pantalla. Y empezamos. Ok. Un pequeño repaso. M is an R. Questions. Ok. We know the positive form. You say I am, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Ok. ¿Cuál es la forma de pregunta? Am I? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Catherine Griselda dice. No sé si ya pasó lista. Sí, ya pasó lista, pero no hay problema. Aquí la vamos a agregar. Sería Catherine Griselda. Déjame que la encuentre. Vázquez Puchagua. Ya está su asistencia. Gracias a usted por avisarme. Ok. What's your name? David. Are you married? Ahí está la pregunta. No, I'm single. How old are you? 25. Are you a student? Yes, I am. Y tenemos otras preguntas. Am I late? No, you're on time. Este es un repaso, ¿verdad? Lo de ayer. Is your mother at home? Is she at home? No, she's out. Are your parents at home? Are they at home? No, they're out. Is it cold in your room? Yes, a little. Your shoes are nice. Are they new? Son nuevos. Y las short answers, ¿verdad? Habíamos dicho que utilizamos. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Ahorita, dicho sea de paso, algo que olvidé mencionar el día de ayer, es que no se puede contractar una respuesta corta afirmativa. Mucho ojo con eso. Vamos a verlo acá. Bueno, no. Este es el archivo de la otra clase. Permítanme, voy a abrir uno nuevo. Hoy sí. Bye. ¿Qué sería en este caso? Si usted le preguntan, ¿sabes? A student. Por darles un ejemplo. Todos son estudiantes del idioma inglés ahorita. So, are you a student? Usted le va a contestar, yes, I am. This is correct. Esto sería correcto. Pero, porque es una respuesta corta afirmativa. Las respuestas cortas afirmativas tienen que ir completas. No se pueden contractar. Si usted dice, yes, I am. Así. This is incorrect. ¿Ok? De nuevo, no se puede utilizar una forma contractada en una respuesta corta afirmativa. Si es negativa, sí se puede. A usted le preguntan, are you from China? ¿Ok? Aunque nadie es de China por acá, entonces usted va a decir, no, I am not. Puede ocupar la forma completa o puede ocupar la forma contractada y decir, no, I am not. Cualquiera de las dos está bien. Sin embargo, cuando es una respuesta corta afirmativa, solo la respuesta completa, o sea, la forma no contractada, se puede utilizar. La contractada ya no. Solo en negativa, sí se puede, ¿verdad? Cuando decimos, no, I am not, por ejemplo. ¿Ok? Negative answers. Aquí sí, pueden ver que está contractada. No, I am not. No, he's not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not. No, they're not. Alternatively, you can say, no, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. ¿Ok? Tenemos dos ejemplos. Are you tired? Yes, I am. Are you hungry? No, I'm not. But I'm thirsty. Is your friend English? Yes, he is. Are these your keys? Yes, they are. That's my seat. No, it isn't. Are you tired? Yes, I am. Y ayer resolvimos este ejercicio. Is he nice? Yes, he is. Are the kids in the garden? No, they aren't. Is John from France? No, he isn't. Or no, he's not. Are you from Germany? Yes, I am. Is the supermarket near your house? Yes, it is. Are Sam and Tom here? Yes, they are. Are you an engineer? No, I'm not. Is this your pencil? No, it isn't. Ahí me anda manchando la pantalla. Me hicieron un puntito por ahí. Vamos a borrar. Permítame. Va, ya lo borramos. Ok. Number nine. Is Peter your brother? Yes, he is. Is Sally at work? Yes, she is. Are you a singer? No, I'm not. Are the books on the table? Yes, they are. Entonces, hasta aquí nos quedamos el día de ayer. Este es un pequeño repaso. Y ahora vamos con esto. Your turn. Make questions with these words. Veamos. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que poner las palabras que están entre plecas en orden. En este caso, por ejemplo, si dice at home, no me vaya a separar eso porque está en medio de plecas. ¿Verdad? Solamente es lo que está entre las, es decir, separado por plecas, plecas, perdón, lo que usted va a ordenar. Entonces, tenemos is. El segundo elemento sería at home. Y el tercer elemento, your mother. Ordenado para que sea una pregunta, nos quedaría is your mother at home? El equivalente de is she at home? El segundo, your parents, first element, are, second element, well, third element. Sería, are your parents well? Tus padres están bien de salud, ¿verdad? Are your parents well? Que sería el equivalente de are they well? ¿Ok? Vamos a ver acá. ¿Quién se anima con la número tres? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo quedaría una pregunta? Jenny Marisol Hernández. Sería, is your job interesting? Is your job interesting? Veamos. Is your job interesting? That is correct. ¿Por qué nos queda así? Porque esto es el equivalente a decir, cuando decimos your job, es lo mismo que it, porque no es una persona, es una cosa. Entonces decimos, is your job interesting? Sería lo mismo que, is it interesting? Is it interesting? Is your job interesting? Very good. Thank you, Jenny Marisol. I need a volunteer, please. Douglas Vladimir Cruz. Are the ships open today? Are the shops open today? That is correct. Very good, Douglas. Are the shops open today? Porque, veámoslo acá, de vuelta, ¿verdad? The shops, the shops, is the equivalent of they. Entonces, cuando decimos, are the shops open today? Es como, are they open today? Are they open today? Are the shops open today? Very good. Let's continue. Number five. I need a volunteer, please. Number five. Number five. Who can help me? ¿Quién me ayuda? Un poquito más larga esa, pero. José Heriberto Durán. Is the Mr. Jones from USA? Casi, casi, casi. Hay una palabra que no está en el orden correcto. Is Mr. Jones from the USA? That's better. Is Mr. Jones from the US? Okay, United States. Correct. Very good. Is Mr. Jones, is he, ¿verdad? Is Mr. Jones from the US? Very good. Thank you, José Heriberto. Number six. Wendy Carolina Aguilar. Are you interested in sports? Are you interested in sports? Very good. That is the answer. Thank you very much. Are you interested in sports? Great. Jenny Marisol. No sé si quería participar o le quedó la mano levantada. No, le quedó la mano levantada. Okay, number seven. Who wants to try? Doris Emilia. Is the post office near here? Is the post office near here? Correct. Is it near here? Very good. Thank you very much, Doris. Number eight, please. Douglas Vladimir. Are your children at school? Are your children at school? That is correct. Are they at school? Are your children at school? Very good. Thank you, Douglas. And number nine. Who wants to try? Edith, Cristina. Are you a good student? Are you a good student? Okay. Very good. Are you a good student? Great. Very good. Very good. Give me a second. Okay, great. You have a good exercise right here. Let's continue. Complete the conversations with M. Apostrofe M, R. Apostrofe R, E, S. Or apostrofe S. No es necesario que vaya contractado con solo que sea correcto. Estamos bien, ¿verdad? Veamos aquí. Es una conversación. Bueno, todas son unas conversaciones. Por lo tanto, necesito por cada una, por favor, dos voluntarios. Vamos. ¿Quién se anima? Douglas Vladimir. Douglas Vladimir. Que yo la uno. Douglas Vladimir. ¿Y quién más nos ayuda con esto? Necesitamos un segundo voluntaria. Vamos. Les invito a que participemos. Juana Inés. Ok, comenzamos. Entonces, Douglas, you are A and Juana Inés, you are B. Are you and your family from South Korea? South Korea. South Korea. No, we are not. We are from China. We are from China. Ok, good. No, we are not. We are from China. Very good. Oh, so you are from China. Oh, so you are from China. Ok. Yes, I am. I am from Shanghai. I am from Shanghai. Ok, very good. Thank you, Douglas and Juana. I need two more volunteers for number two. Dos voluntarios para la segunda conversación. Vamos. Sin miedo. Anímense. José Heriberto. And I need another person. Vamos. Sin miedo. Si se equivocan, no es el fin del mundo. Ok. Ok, Roxana Guadalupe. Comienza Roxana y luego Roxana, you are A and José Heriberto, you are B. Are Brazil in Central America dead? Ok. Brazil is one country. Así que no podemos decir are. Sería en todo caso? Is. Is. Is Brazil. Is Brazil in Central America dead? No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it isn't. No, it's not. No, it is not. Uh-huh. It is in South America. Uh-huh. Oh. Are we from Brazil dead? Yes, we are. Yes, we are. We are from Brazil originally, but we here in the US now. But we, sorry. No le escuché a esa. Yes, we are. Ajá. We are from Brazil originally, but we, but we here in the US now. We are, así es, but we are here in the US now. Okay. Okay. We are here in the US now. Thank you, everybody. Thank you very much. Permítanme un instante. Okay. Vamos con este otro ejercicio. Answer the questions. Okay. Ahora van a contestar la pregunta. Necesito que utilicen una short answer y además que añadan la información necesaria en caso que la respuesta sea negativa. Como en este caso. Ven aquí al niño con una camisa de Irlanda. Ireland. Entonces la pregunta es, is he from Brazil? Short answer. No, he's not. Period. Y luego me dan la información correcta. He is from Ireland. Eso, esa información adicional únicamente tendrían que proporcionarla si la respuesta fuera negativa. Si fuese positiva, no. Ahí solamente me dicen la respuesta positiva y ahí termina. Seguimos. Number two. Are they from India? Devi? Delhi? Bharati? Delhi? So, are they from India? Raise your hand, please. ¿Cómo nos quedaría eso? Doris, Emilia y luego Douglas. Yes, they are. Yes, they are. Ya está ahí porque no hay más que decir. Thank you, Doris. What about number four? Is she from Canada? Douglas. No, she's not. She's from United States. No, she's not or no, she isn't. She is from the U.S. She's from the United States. Okay. Thank you, Douglas. Very good. And number four. Is she in Mexico? Is she in Mexico? Right. Raise your hand, please. ¿Quién nos ayuda? José Heriberto. Is she in Mexico? No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Nos quedaría entonces. She is in Japan. She is in Japan. In Japan. In Japan. That's right. She's in Japan. Okay. That's right. Good. Is she in Mexico? No, she isn't. She's in Japan. Okay. And the last one. Okay. Number five. Are they in Jakarta? Okay. Who knows the answer? Are they in Jakarta? What's wrong? Jenny Marisol. No, they are not. No, they are not. Or no, they aren't. Uh-huh. Okay. Y entonces, ¿dónde están? Ay, no sé. Okay. Okay. ¿Quién nos ayuda ahí a completar la información que falta? No, they aren't. Douglas. They are in New York. They are in New York. Okay. Muy específicamente, yo le puse acá, they're in the U.S. Pero, es decir, está bien, ¿verdad? Porque New York está en Estados Unidos. So, they're in the U.S. Thank you. And the last one. Are they in Australia? Are they in Australia? Who knows the answer? Who knows the answer? Doris, Emilia. Yes, they are. Yes, they are. That is correct. Very good. Okay. ¿Qué sigue por acá? Veamos. Section 3.4. This is the knowledge check. Si ustedes revisan la plataforma, esta es la actividad 3.4. Que nos dice, complete the conversations, write the correct answers. Lo que aparece ahí es lo mismo que está en este ejercicio. Vamos a resolverlo juntos. Okay. I need two volunteers. Dos voluntarios para la primera conversación. Necesito dos más para la segunda. Y dos para la tercera. Solo con el verb, ¿verdad? Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we. ¿Qué nos quedaría ahí? I need two people. Jenny y Douglas, no sé si quieren participar o si les quedó la mano levantada. Vamos a ver. Wendy y Carolina. Okay. So, Wendy and Douglas. Okay, Wendy, you begin. Sería la primera. El número B. De la 1. No. 1A. Aquí. 1A. Hiroshi. Mm-hmm. I'm doing my medical from Japan. Mm-hmm. Yes. We are. Yes. Yes, we are. Now, Wendy? Oh. Are you from... Tokyo? Are you from Tokyo? No, I'm not. I am from... Okay. Okay, pero cuidado ahí porque al principio le preguntan a Hiroshi por él mismo y por Maiko. O sea, por dos personas. Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Y luego él dice, yes, we are. Y luego le preguntan, oh, are you from Tokyo? ¿Y sería entonces? No. No, we're not. Falta una palabra ahí. No, we... We are not. We are not. Ajá. ¿Y luego? We are from Kyoto. We are from Kyoto. Okay. Very good. Thank you, Douglas and Wendy. Okay. Hoy sí, me bajan la mano para que no me confunden. Thank you very much. I need two volunteers for conversation too, please. Dos voluntarios para la segunda conversación. Vamos. Ánimo. No tengan miedo al éxito. Ni al fracaso. De todo se prende. Conversation too. Juana Inés y Wendy Carolina. Nuevamente. Okay. Thank you, Wendy. Juana, you're A. And Wendy, you're B. Please. Is Laura from the U.S.? No, she's not. She's from the U.S. U.K. 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 Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Italy. Not Italy. It's not from the U.K. It's not from the U.K. No. Is Laura's first language? Italian? No. It's not. It's English. No, it is not. It's English. Okay. Very good. Thank you. Antes de irnos por la tercera, ¿verdad? Vamos a parar un momento para tomar una captura de pantalla. Así que, por favor, todos peinense bien. Vamos a tomar una captura. Ok, everybody, turn on your cameras, please. Todos, por favor, activen su cámara. Un momento. Ok, vamos a tomar nuestra segunda captura de pantalla en 3, 2, 1. Ahí está, funcionó. Ok, volvemos. Ok, volvemos. Ok, I need to volunteer. Roxana Guadalupe, ¿nos va a ayudar? Tengo una consulta. Ah, la tiene una consulta, ok. Este, en la conversación 2, en el literal P, en la segunda, este, donde dice, no, she is not, en la tarea la tira mala, si se pone eso. Ah, de verdad. Vamos a ver. Sería 3.4. Vamos a revisar. Quiero ver. 3.4. Ahorita vemos. Les pido nada más un poquito de paciencia porque, como saben, esta página como que carga un poco lento. Ok, sería 3.4. Veamos. Donde dice, sería la segunda, me dijo, is Laura from the U.S.? No, she is not. Esa le toma incorrecta, me dijo. Sí, sí, esa. Vamos a ver. No, she is, she is, she is, she is. ¿Cómo le han colocado? Así como está en la, así como la ha puesto usted. Ah, sí. Vaya, el problema está acá que entre las respuestas, aquí tengo acceso yo a las respuestas, solamente aparece en forma contractada. Entonces, si usted lo pone así, digamos, si usted lo dice así más bien, está correcto, no hay ningún problema. Pero como no está contemplado entre las respuestas posibles, que ya están programadas en la plataforma, entonces por eso se lo toma de forma incorrecta. Para que se lo tome bien, únicamente haga la forma contractada. En vez de poner, she is, póngale, she is. Y ya debería salirle correcto. Si gusta, puede probar ahorita. Acuérdense que la apóstrofe está, si ustedes tienen un teclado en español con distribución en español en Windows, debería estar a la par de la tecla cero, a la derecha de la tecla cero. Sí, sí, poniéndole la apóstrofe, sí, a la tirabuena. Ah, va. Gracias. Bueno. Ok. Ok, número tres. ¿Quién nos ayuda por acá? Número tres, por favor. Dos voluntarios, por favor. Rosana Guadalupe. ¿Y quién más nos ayuda? Vamos, yo sé que ya es tarde, que ya tienen sueño, que tienen hambre, que tienen frío o calor, no sé. Ok, y vamos con... Gracias, Wendy, pero ya no participó en las primeras dos. Gracias, gracias. Vamos con Juana Inés. Ok. Ok, Roxana, you're A. Juana Inés, you are B. ¿Are Selena y Carlos from Mexico? Mm-hmm. No, they are not. They are from Brazil. They're from Brazil. They are from Brazil. And you're from Brazil, too? No, I am not. I am from Peru. So, it's your first language, Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Ok, very good. Aquí está la respuesta, pero eso sería el equivalente del Knowledge Check 3.4. All right, what are we going to do here? Match the questions with the answers, then practice with a partner. Tienen que conectar la pregunta y la respuesta. Por ejemplo, are you and your family from Canada? Letter D. No, we're not. We're from Australia. Ok. What about number two? Volunteers. Douglas. Is your first language English? Mm-hmm. No, it's not. It's Japanese. No, it's not. It's Japanese. Correct. Very good. Thank you, Douglas. Number three. Are you Japanese? Who wants to try? Are you Japanese? Ah, sí. No, no, preguntando aquí. Si usted gusta, puede seguir, pero estamos pidiendo aquí voluntarios. Eh. Are you Japanese? Yes. No. Yes, no. Yes, 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 we are from Kyoto. Yes, we are. We're from Kyoto. Ok, very good. Thank you, Douglas. Number four. I need a volunteer. Is Mr. Ho from Hong Kong? Javier Enrique. Is Mr. Ho from Hong Kong? No, he is not. He is from Singapore. No, he's not. He's from Singapore. Very good. Thank you, Javier. And the last one, bastante obvio, la vamos a pasar aquí. Daniel Edgardo, is your mother from the U.S.? Is your mother from the U.S.? Sería, yes, she is, she's from California. She's from California. Ok, very good. Excellent. Let's continue. Veamos. By lesson objective, by the end of this class you will become familiar with syllable stress. Al final de esta clase ustedes se familiarizarán con el acento de las sílabas. ¿Cómo va esto? Veamos, veamos bien. En el inglés, la división de palabras por sílabas es un proceso muy diferente al que utilizamos en español. En español sabemos que las sílabas se pueden conformar por una vocal, se pueden conformar también por una consonante y una vocal, a veces por dos consonantes y una vocal, y en algunas ocasiones por tres consonantes y una vocal. Entonces, con esas combinaciones nosotros podemos fácilmente identificar en el idioma español cómo dividir palabras en sílabas. Pero en inglés, la división de palabras en sílabas es muy distinta, ¿verdad? Vamos a ver acá. Les voy a poner algunos ejemplos. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, en español, la palabra amor, eso es en español, ¿cuántas sílabas tendríamos ahí normalmente? Estamos hablando en español. ¿Cuántas sílabas hay ahí? Dos. Hay dos sílabas. Así es, nosotros decimos a y more, ¿verdad? Hay dos sílabas. Ahora, ¿cómo se dice amor en inglés? Tenemos love. Pregunta, ¿cuántas sílabas hay en love? En la palabra en inglés. Dos. Dos, ok. La cuestión es, así parece, pero no, no hay dos sílabas. En realidad, solo hay una. Porque para saber el número de sílabas en una palabra tenemos que saber cómo se pronuncia. Cuando nosotros decimos love, love, ahí solamente hay una sílaba. Si ustedes escuchan, love. Entonces, esa se toma cómo se pronuncia, no cómo se escribe, así como en español. En español es más cómo se escribe y en inglés es más cómo se pronuncia. En este caso, ¿por qué sucede eso? Porque esta E que está al final es muda. No decimos lovey o lovey, ¿verdad? Decimos love. Esta no se pronuncia, por lo tanto tenemos el sonido de una sola sílaba. Love. Así que, mientras que la palabra en español, amor, tiene cuatro letras, pero tiene dos sílabas. La palabra love, que también tiene cuatro letras, sí significa lo mismo, pero en inglés solo tiene una. Les voy a poner otro ejemplo. Si nosotros decimos la palabra negocio en español, ¿cuántas sílabas tiene? No soy muy bueno en dividir palabras en sílabas en español. Tres sílabas, aparentemente. Negocio, ¿ok? Negocio. Hay un diptongo ahí. Ponemos tres. ¿Cómo decimos negocio en inglés? How do you say negocio in English? How do you say negocio? ¿Quién sabe? Business. Business, así es. La gente ha errado, digamos, de decir esta palabra. Mira, ahí te tengo un business. Imagino que ya han escuchado eso. Business. ¿Cuántas sílabas hay en business? Dos. Así es. Habría dos porque se pronuncia business. Business. Two syllables. Business. A simple vista parecería que hay tres, ¿verdad? Pero no. No se pronuncia business, sino que es business. Por lo tanto, solamente tenemos dos sílabas. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo esto? Fíjense bien. Porque de eso se trata el ejercicio. Pronunciation syllable stress. Para saber, ¿verdad? ¿Dónde va la fuerza de voz? En una palabra es necesario saber también cómo se divide en sílabas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Listen and practice. Notice the syllable stress. Ok. En este momento me gustaría que todos, desde la privacidad de su hogar o de donde se encuentren, con el micrófono apagado, repitan después de mí. Ok. Aquí tenemos estas palabras clasificadas por dos criterios. El primero es número de sílabas, que sería el número de estos círculos que aparecen aquí. Y el segundo es fuerza de voz. En inglés se le conoce como syllable stress. ¿Qué significa acá? En la primera hay dos sílabas y la primera, que es la más grande, aparece ahí, ¿verdad? Es la que lleva la fuerza de voz. Por ejemplo, decimos, y todos repitan, por favor, en su casa con el micrófono apagado. China. 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 Si ustedes oyen, son dos sílabas. China. China. Y la primera es la fuerte. Decimos China. Y no decimos China, ¿verdad? Es China. Lo mismo pasa con Turkey. 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 Que es el país de Turquía, ¿verdad? China and Turkey. Second category. Tenemos dos sílabas, pero ahora la segunda es la fuerte. Es la que lleva el acento o el syllable stress, que es como se le conoce en inglés. Entonces, aquí tenemos, Japan. Japan. Si se fijan, la fuerza de voz va al final. Japan. Y no decimos Japan, ¿verdad? Sino Japan. The next one. Brazil. 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 Okay. For the next category, you have three syllables. The first one is stressed. Tenemos tres sílabas y la primera es la que lleva la fuerza de voz. Así tenemos, Canada. 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 Y tenemos también, Mexico. 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 Si ustedes oyen, la fuerza de voz va al principio. Canada. Mexico. No decimos Canadá, ni Canadá. Canadá sería en español, ¿verdad? No decimos Mexico, ni decimos Mexico. Sino que es Mexico. Va al principio. Y en la última categoría tenemos también tres sílabas, pero la fuerza de voz o el acento, el estrés, va en la segunda. Así tenemos acá, Morocco. Si ustedes escuchan, Mo. Sería Morocco. Malaysia. Malaysia. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Vean bien. What's the syllable stress in these words? Add the words to the chart in part A, then listen and check. Entonces tenemos las columnas. Column A, column B, column C, column D. Vamos a ver acá. Yo voy a mencionar la palabra y luego necesito voluntarios que me digan en qué categoría va a ir. Usted me dice A, B, C, or D. The first one is English. English. ¿Dónde lo ponemos? Douglas Vladimir. En E. E. No tenemos categoría E. I. Tampoco tenemos I. Se me olvidó. La primera E, así es. OK. Yeah, correct. A. English. Very good. Jenny Marisol nos va a ayudar con la segunda. Mexican. Mexican. Sí. Correct. Mexican. Very good. La nacionalidad, ¿verdad? Sería Mexican. Thank you. José Heriberto. Spanish. Spanish. Sí. Sí. Spanish. Sí. Are you sure? Yes. Sí. Spanish. No, sorry. Spanish. B. B. No, sorry. It's not letter B. Spanish. Las palabras que comienzan con una S pueden ser un poco confusas porque comienzan directamente con el sonido S. 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 Así que aquí tenemos dos sílabas. S. 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 Nos confunde un poco a veces eso porque nosotros, no solo nosotros, todos los que estamos aprendiendo el idioma inglés, tenemos la tendencia de colocar un sonido que no existe en las palabras que comienzan con una S. Entonces, todos lo decimos así, Spanish, cuando en realidad esa E no existe. Ese sonido E no va ahí. Así que cuando decimos palabras como Spanish o student, que no es E student, sino student, ¿verdad? Ese sonido de E al principio no va, no existe. Y ese sonido, como no existe, no conforma una sílaba. Ahora, les voy a dar también una clave para identificar sílabas. Todas las sílabas tienen un sonido de vocal. Así que si usted puede identificar los sonidos de vocal en una palabra, entonces sabe el número de sílabas que tiene. Por darle un ejemplo, tenemos love. Usted dice, aquí hay dos vocales, teacher. Entonces hay dos sílabas. No, porque la segunda vocal es muda. Usted no la pronuncia, solamente pronuncia la primera. Como solo hay un sonido de vocal, entonces solo hay una sílaba. Love. Y aquí en estos casos, como no hay un sonido E al principio, entonces solo se pronuncia esta vocal y se pronuncia esta otra vocal. Por lo tanto, hay dos sílabas, nada más. Spanish. Así que ayúdenme acá. ¿Dónde clasificamos Spanish? En I. I. La I no existe, no tenemos I. O, A. A. OK. Spanish. Yes. OK. Spanish. Very good. Very good. Thank you. OK. The next one. Number four. Honduras. Honduras. A, B, C, or D? Joana y Amilet. D. D. Yeah. OK. That is correct. Honduras. Very good. Number five. Arabic. 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 A, B, C, or D? Raise your hand. Arabic. Douglas. And C. C. That is correct. Arabic. Letter C. Great. OK. The next one. Chinese. Chinese. Douglas. In D. D. No. Sorry. Douglas is not in D. A. Edit. B. Letter B. Chinese. Así es. Chinese. Aquí se ilustra lo que les estaba diciendo. Tenemos la palabra Chinese. Cualquiera me diría, teacher, ahí parece que hubiese, que hubiese tres sílabas, pero en realidad no. Porque se pronuncia chai, ai, esta vocal se pronuncia chai, ni, ni, esta vocal se pronuncia, pero la última no. Es muda, chai, ni, si, es como si no estuviera chai, ni, si, se escribe, pero no se pronuncia. Por lo tanto, únicamente pronunciamos dos sonidos de vocal en esta palabra, lo que significa que tiene dos sílabas únicamente. Chai, ni, si. Lo mismo pasa acá. B. 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 That's correct. Korean. Very good. Thank you very much. Y la última que sería Perú. Fácil, ¿ok? Bueno, la vamos a poner ahí de una sola vez porque es bien obvio. Bueno, Douglas, Perú. En D. Letter D, ¿ok? En D. Perú, ¿ok? Perú. Very good. Vamos a interrumpir acá para una captura de pantalla. Así que todos, por favor, pongan su camarita. Se los voy a agradecer. Y todavía nos falta uno al final. Ok. Vamos a tomar una captura de pantalla. Algunos están encendiendo su cámara. Por favor, encienda su cámara. Ok. Tomamos captura de pantalla en 3, 2, 1. Veamos que haya funcionado. Sí funcionó. Ok. Volvemos a la reunión. Ok. Veamos aquí. No nos queda mucho tiempo. Solo tenemos 6 minutos. Vamos a tomar un poquito más porque me tardé un poco en iniciar. El grupo anterior tenía algunas dudas. Así que eso me retrasó un poco. Ok. In this class, you will become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. En esta clase, ustedes se familiarizarán con los números del 11 a 103. Y hablar sobre su edad, la edad de sus familiares y amigos. Ese es el punto 3.7. Lesson Objective. So there's a conversation. He's cute. Dice aquí, ¿verdad? Voy a necesitar que me ayuden, por favor, dos señoritas a leer esta conversación. Solo chicas esta vez porque están hablando de muchachos aquí. Así que, ok. Joana y Amilet. Y, ¿quién más nos ayuda? No van a dejar sola a Joana. Ok. Daniela. Ok. Joana. ¿Qué pasó con Joana? Ok. Joana, you are Emma. And Daniela, you are Jill. Please. Están viendo ahí un álbum de fotos. ¿Qué fue eso? He's my brother. Oh, he's cute. He's cute. He's cute. What is his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What he likes. I think he's nice. I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And what's that? Who's that? My sister, Dami, she's only 12. She's the baby of the family. Ok. Thank you. Daniela and Joana. Veamos la conversación. Dice, he's cute. Está bonito. Le dice. Emma dice, who's that? ¿Quién es ese? En la foto. Y Jill le dice, he's my brother. Es mi hermano. Emma le dice, wow. He's cute. Le dice, está bonito. Le dice, what's his name? Y Jill le dice, James. We call him Jim. Lo llamamos Jim. Porque así le dicen a los James. ¿Verdad? Ese es el nickname. Jim. Emma pregunta, oh, how old is he? ¿Qué edad tiene? How old is he? Jill le dice, he's 21 years old. Y luego Emma le pregunta, what's he like? I bet he's nice. Antes de continuar acá, le voy a mostrar el significado, digamos, de esa expresión o esa pregunta. Veamos. Cuando nosotros decimos, what is? O cuando decimos también, what are? En caso que sea plural. Tal y tal cosa. Like. Lo que estamos pidiendo es una descripción. Like es una preposition. Es una preposición. Va al final de la pregunta. Alguien me va a decir, teacher, pero que like no es que le gusta algo. Sí. Cuando la palabra es un verbo, significa eso. Gustar. Pero en este caso, like no es un verbo. Es una preposition. Como habíamos mencionado anteriormente, creo que fue en este grupo, que mencionamos que en las preguntas, las prepositions van al final. Este es un caso de esa regla. What is? Blah, blah, blah. Like. What are? Like. Si yo digo, por ejemplo, en este caso, what is, vamos a poner aquí, what is he like? Eso sería, ¿cómo es él? Está pidiendo una descripción. Si por el contrario utilizamos, what are? Y decimos, they, un grupo de personas. What are they like? Si alguien me preguntara, por ejemplo, ¿cómo son tus alumnos? Me preguntaran a mí, diría, what are they like? ¿Cómo son? ¿Verdad? ¿Cómo son ellos o ellas? ¿Verdad? What are they like? Entonces, aquí usted puede elegir poner otra palabra, como decir, digamos, what is your brother like? What is your brother like? Puede decir, ¿cómo son tus papás? What are your parents like? ¿Cómo son tus papás? Y así consecutivamente. ¿Verdad? What are your parents like? Entonces, bueno, no sé si están copiando, perdón. Vamos a poner esto aprovechando. En el grupo de WhatsApp. Solo permítanme encontrarlo. Se me ha perdido. Aquí está. Ok, ahí está en el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué pregunta Emma? What's he like? ¿Cómo es? ¿Cómo es él? ¿Verdad? I bet he's nice. I bet es como apuesto, ¿verdad? Que es, que es buena onda. I bet he's nice. Jill le dice, yes, he is. And he's very smart, too. Es muy listo. ¿Cómo es? Y ahora, otra foto. And who's that? ¿Quién es ella? ¿Quién es esa? Jill le dice, my sister Tammy. She is only 12. Solo tiene 12 años. She's the baby of the family. Ok. Bueno. Ya casi finalizamos. Se nos acaba el tiempo. Así que vamos a ver lo de numbers and ages. Que es, o sea, no es largo. Pero nos tomaría probablemente unos 10 minutos ver esto. Y ya no nos queda mucho tiempo. Así que les voy a pedir nuevamente. Bueno, antes voy a tomar la asistencia. Antes de que tomemos la última captura. Y ya está. Ok. Voy a llamar a aquellos que no me han contestado. Permítanme, participantes. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Alejandra Acosta Recinos. ¿Está por acá? Bueno. Erika Alejandra Acosta Recinos. Creo que se desconectó. Jorge Alfredo Buccaro Mejía. No está. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. No. Reina Noemí. Vela López. Reina Noemí. No aparece. Ok. Bueno. Entonces. Por favor. Todos enciendan su cámara. Vamos a tomar la última captura de pantalla. Ok. Tomamos captura de pantalla. La última. En 3, 2. Algunos están prendiendo la cámara todavía. Ok. 3, 2, 1. Veamos que haya funcionado. Ahí está. Eso lo guardamos. Ok. Perfect. El día de mañana terminamos esta. Terminamos esta sección. ¿Verdad? Y además vamos a completar. Vamos a revisar y completar el midterm. Ok. Thank you very much, everybody. And I will see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.